Consideramos a nuestra ganadería como una ganadería con un sistema productivo formado o conformado fundamentalmente por lo que son sistemas pastoriles y muchos de esos sistemas pastoriles, digamos, sobre la base de pasturas o pastizales naturales, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos te pones a analizar cómo se manejan las metodologías, inclusive las metodologías del grupo de expertos del panel de cambio climático, ¿no es cierto? Muchas de ellas están cuestionadas. El mismo trabajo del que en su momento planteó la FAO, la larga sombra del ganado, después tuvo que la misma FAO reconocer que estaba mal estimada las emisiones de la ganadería. Entonces, la cuestión metodológica está muy cuestionada y además, en hablar de que es parte de la solución, hay que decir que la ganadería, por un lado, emite gases de efecto invernadero, pero por otro lado, secuestra y acumula. Entonces, esa cuestión que muchos trabajos del INTA, como por ejemplo aquellos trabajos de Ernesto Bigliso lo documentan, lo fundamentan, Argentina tiene un potencial de carbono, todo lo que es el carbono debajo del suelo, en la biomasa y en la microbiota del suelo, es enorme, ¿no es cierto? Entonces, esa cuestión metodológicamente hay que considerarla. Argentina tendría un crédito de carbono no solo para suplir las emisiones de la propia ganadería, sino para acomodar todas las emisiones del resto de la economía. Mucho se habla del metano proveniente de la fermentación ruminal, ¿no es cierto? Pero, en realidad, cuando vos analizás a nivel mundial, la ganadería argentina contribuye solamente al 0,15% de las emisiones a nivel internacional. Y justamente, a nivel internacional, vos tenés una enorme cantidad de emisión de dióxido de carbono que proviene de otras actividades, de transporte, de energía, producción de energía. En esta pandemia se ha visto con claridad, las vacas han seguido pastoreando, como digo yo, sustentablemente, y ha habido una caída en el nivel de emisiones globales entre un 10 y un 20%, ¿no es cierto? Y eso porque el mundo separó, el transporte separó en muchos países por el tema de la pandemia, la producción de energía, en fin. Esto hace a empezar a aclarar con evidencia científica que muchas cuestiones que toman en cuenta la opinión pública, y que en este caso, encima, se usan como fundamentación para definiciones de marcos institucionales, la verdad que hay que poner más evidencia científica sobre la mesa, ¿no? Gracias. 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 Gracias.